Ven, ven. A las 2 abre la recepción. Ay, ¿ahora qué hacemos? A las 2 abre la recepción. ¿A dónde nos vamos? A un hotel 5 estrellas. A ver, les voy a hacer un update de lo que ha estado pasando. Yo terminé mi trabajo de saisonnier, es decir, de la temporada de invierno, hace 10 días atrás, más o menos. Y desde ese momento hemos estado limpiando todo el apartamento arriba en Grimens, en el pueblo de arriba. Y un poco no sabíamos qué hacer o por dónde empezar. Entonces, teníamos a Simón que nos tomó todo un año construirlo, invertimos realmente en Simón, que es nuestra pequeña casita rodante, y dijimos y decidimos con una primera decisión poner todas nuestras cosas en Simón, las cosas que íbamos a usar en los próximos dos meses y medio, y bajar, bajar al valle, porque nosotros vivíamos en un, en la punta de la montaña, en el último pueblo, subiendo una quebrada, para que me entiendan en lenguaje peruano, subiendo la quebrada. Y ahora hemos decidido bajar al valle, es decir, a lo plano, que es como entre cordilleras, por así decirlo. Y acá tenemos todo lo necesario en Simón. Tenemos muchas ganas de trabajar, porque queremos aprovechar estos meses como que in between de temporadas para poder trabajar y poder pagar unas cuantas facturas que vienen también al año en Suiza. Esa es la realidad también para no poder, para no tocar nuestros ahorros, que tanto esfuerzo nos ha tomado poner de lado, porque queremos invertirlo en ciertos proyectos que tenemos en mente, y poder como que aprovechar este tiempo en trabajar. Y esto, ¿no? Pero obviamente, ¿trabajar en qué? Porque tampoco teníamos trabajo. No teníamos ni dónde parquear la van para vivir ni trabajo. Nos ha... Hemos estado estresados los últimos días. Estresados, un poco inquietos, no sabíamos qué hacer. Bueno, entonces, en verdad nos ha costado muchas lagrimas, aunque no hemos llegado tanto, pero sí... Yo he notado que Lorenzo ha estado estresado y Lorenzo ha notado que yo he estado estresado. Creo que uno más enfocado en otra cosa. Por ejemplo, a Lorenzo le preocupaba mucho más el dónde íbamos a dormir y a mí me preocupaba más qué íbamos a hacer para generar ingresos, como que para trabajar. Cosa que estuvo interesante porque... Como que naturalmente cada uno le puso más esfuerzo en poder encontrar una solución a estos dos problemas, ¿no? Que eran dónde íbamos a dormir y qué tipo de trabajos podíamos obtener por dos meses. Bueno, igual les quiero contar un poco cómo fue esta locura porque mientras que teníamos que limpiar el departamento, bueno, el pequeño estudio que teníamos en Grimens, teníamos que separar un par de cosas que hacían a quedar en este garaje que estamos alquilando simbólicamente a una persona que conocemos en Grimens y que queremos un montón. Y metiendo las cosas en la van, limpiando la van, limpiando el departamento, pensando dónde vamos a trabajar los próximos meses, pensando dónde vamos a vivir. Agarramos un día... Para esto, toda la semana he estado muy, muy enferma. No ha sido COVID, pero he tenido flema y moco verde. Ha llegado hasta el color verde con una tos de así de perro horrible. Ya voy una semana así y no se va, y no se va. Así que, ni modo. Un día que teníamos libre, que dijimos con Lorenzo, bueno, bajamos ahorita del pueblo mientras que todavía teníamos el departamento allá y vayamos con el autito, que es donde yo estoy, en Panchito, vayamos con el pequeño autito que tenemos a recorrer todos los campings que hay abajo, hablar presencialmente y... o incluso hablar con paisanos. Paisanos se le dice acá a las personas que tienen vacas, granjas, viñas y ver si es que tienen algún espacio para nosotros que nos quieran alquilar. Porque solamente necesitamos como un espacio seguro, ¿saben? Donde poder tener la van. Porque teníamos pensado trabajar. Entonces, como poner la van ahí por dos meses, tener un punto de agua constante y luego como que poder poner un toldo y algo así para poder... ¡Basta! para poder sentirnos como un poco seguros, ¿no? Porque diferente hubiera sido si es que hubiéramos estado viajando con la van. No hubiéramos necesitado esto. Bueno, tienes que mirar acá el ojito, ¿ya? Bueno, mi queridísima More ha venido a contarnos. Cuéntanos un poco, en resumen, qué pasó el día que bajamos en el autito a buscar trabajo, a cuántos lugares fuimos, a cuántas... cuánta gente nos rechazó. Porque eso también ha sido una gran práctica de aceptación y manejo de rechazo para nosotros. Y... ¿y cómo manejaste la situación? Era que yo estaba enferma y casi moribunda a tu lado, dopada, ¿no? Cuéntanos. ¡Cuéntanos! Pasamos un día entero buscando este... campings y... o... para alquilar un pedazo de terreno para quedarnos. Y... estuvo muy complicado, no encontramos nada. Entonces... y también buscando un poco de trabajo, pero... bastante complicado porque... la alta temporada es mitad de julio a mitad de agosto. Ahí todos tienen vacaciones, como en la mayor mayoría de países. Y entonces... claramente todo está muy full y es la única... la única temporada que es... donde realmente necesitan gente. que hay... que necesitan más gente. Y es el único momento que nosotros vamos a estar del viaje. No digas dónde, eh. Aún es sorpresa. Vamos a estar fuera de Suiza. Entonces, claramente, este... todos los empleadores no quieren a alguien para que se... para que se vaya justamente cuando... lo más trabajo hay. Sí. Entonces, claramente, este... Especialmente... Es un poco difícil encontrar un... una cosita para hacer para dos meses. Especialmente porque la mayoría de empleadores o trabajos buscan personas que se queden a largo plazo. Así seas un... no sé, un mesero, un jardinero, alguien... quisieran a alguien a largo plazo. Y claramente, si yo fuera dueña, no quisiera que mis empleados estén rotando... todo el tiempo, ¿no? Quieres que tu rotación baje. Pero... pero nada, preguntando... intentando... Ya vamos encontrando cositas. Emma ya encontró. No, parece... Parece que encontré algo. Mañana va a ser su día de test. Mañana va a ser un día de prueba. El... el patrón, el jefe, me cayó súper bien. Eh... Sólo deseanme suerte. Eh... Parece que está muy interesante. Y... Y... Y nada. Bueno... Al principio... habíamos pensado trabajar no mucho, simplemente para cubrir gastos. Pero... luego... vimos que no había muchas posibilidades de donde... vivir con la van. Así que... una de nuestras... opciones, que no era nuestra principal, era... Era pagar un camping... Para ese... Ese tiempo. Tenemos todo en la van, cierto. Pero claramente, si te quieres... Ay, perdón. Si te damos 5 litros de agua caliente, entonces te puedes pegar una duchita de 5 minutos. Y... Si... Las mujeres con el pelo largo, es un poco más complicado bañarte tan rápido. Y entonces... No es lo más cómodo para bañarse una o dos veces al día. Cuando tienes que trabajar y estar... bien vestida, limpio. Sobre todo en... En la gastronomía. En la gastronomía. Con una bonita presencia. Ehm... Entonces... Era un poco complicado... Y con este calor que va a ser ahorita. Era un poco complicado hacer todo en la van. Sí. Y sobre todo, que tenemos un... Tanque de 100 litros. Así que... Tenemos que rellenarlo cada tanto. Y... Y también el baño. Tenemos baño químico, pero... Si estamos full time y trabajando. Y viviendo. Necesitamos un poco ir y venir. Entonces... Era la opción de ir a un camping. Que tenemos todas esas facilidades. Pero claro... Es un... Es más caro. Es un gran costo, digamos. Es un gran costo para lo que es. Porque finalmente estamos pagando lo mismo que podríamos pagar en un pequeño departamento. Ehm... Pero... Pero... Solamente nos están dando como que agua, luz, baños... Con la única facilidad de... Al contrario. Un departamento que... Nos permite ir y venir y terminar como... Claro. Fin de mes. Claro. Ah, bueno. No terminamos. Nos vamos al mes. Y... Un departamento claramente... Necesitamos poner la... La caución. ¿Caución? No sé cómo se dice... Bueno, hay que... Acá en Suiza al menos para equilibrar un departamento hay que... Son tres meses para cancelarlo. Claro. Hay un mínimo. Buscan también contratos al año. No... No es fácil, ¿no? No es fácil. Así que lo descartamos. Y decidimos incurrir en el costo un poco más alto de un camping. Pero ya trabajando... Ya si me sale este trabajito... Y... Ya no está la opción de trabajar al 50% que habíamos pensado. Si no, ya dijimos... Nos vamos juntos hoy. Trabajo al 100%. Que en verdad no es nada. Para mí sería un 50%. Porque vengo trabajando toda la temporada de invierno al 150%. Imagínense cómo vivía. Pero bueno. Así que... Vale la pena. Vale la pena, ¿no? Sí. Sí vale la pena. Y nada. Así que... Ese es... El update hasta ahorita. Todo por el pelo de Emma. Tenemos que ir a un camping. Y... ¡No! Si fuese por hoy o un... No, pero es distinto. Lo que pasa es que si obviamente vas a trabajar en las viñas... Te da igual si es que te bañas o no te bañas. Pero si vas a trabajar de cara al público... Realmente... Tienes que ir bien. ¿Por qué? Y porque... No seas un puerco. Tienes que ir bien vestido, bien presente, oliendo bien. Como... Qué horrible que alguien te sirva tu plato de... No sé... Espaguetis a la carbonara. Y el alacrán te vuela muertito. O sea... No, no... No quieres que... Que eso pase, ¿no? Bueno... Una con otra. Así que... Nada. Deseenos suerte. Encima que Emma... Toda... Este... Enfermita. Me pasó la cosa y ahora tengo la voz rota. Gracias. Sí, estoy muy enferma. Gracias. Y... No fue muy buena idea bajar a hacer toda ese... Esa ruta. Sí, sobre todo se quedó dormida al lado del... Me quedé dormida. Todo el tiempo. Mira ahí, mira si hay algo. Ay... Sí, estoy yendo. Pero mira, solo de frente. Pero es que estaba topada. Por la hueva. Drogi. Bueno... Así que... Que eso... Esos son los updates. Estamos vivos. Y parece que ya tenemos un lugar donde dormir. Que ya luego se los vamos a enseñar en otro video. ¿No? Bueno, despidete. 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 Besito. 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 Besito volador. Buscando donde vivir. Ahí está Simón. Y yo. Acá. Tomón. Tomón ey. Tomónño. Tomón любовi. Tomón YEAH spicy.